¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Argo. Bienvenidos a otro video más sobre Warframe. En esta ocasión les traigo la build que estoy usando con uno de los mejores Warframe para realizar el evento de la estrella infestada. Estamos hablando de la gran diosa Titania. Antes de comenzar les pido que a los que no se han suscrito por favor que se suscriban a este canal. De esa manera ustedes me están ayudando a poder seguir trayendo más vídeos, mejores builds, vídeos que les puedan servir a ustedes. Por favor compartan, denle like. Después de dicho esto comenzamos con el vídeo. ¡Vamos para allá! Ok mi gente, para la build que estoy utilizando en Titania no necesitamos tener una gran barbaridad de formas e incluso tener forma sombra. Esta es una build económica que a mí me está funcionando muy bien. Para esto lo que vamos a necesitar nosotros es en el mod de aura amplificador de pistola. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a utilizar prácticamente van a ser las armas exaltadas de Titania que son las dos pistolas que en un breve momento yo se las voy a mostrar. Entonces, con el mod de aura amplificador de pistola vamos a tener un 27% más de daño en las pistolas. Intensificación umbral, aerodinamizar, flujo, continuidad prime, experiencia fugaz, fortaleza transitoria, vigor prime. Yo se lo he puesto para tener un poquito más de aguante, pero realmente en el modo que nosotros vamos a estar realmente no necesitamos tanto, tanto, tanto. Pero yo se lo he puesto para llenar ese espacio y para tener un poquito más de aguante. Pero si nosotros lo podemos hacer, ponerle un poquito más de fuerza lo podemos hacer. Ahora bien, en el último mod le hemos puesto lo que son el mod de aumento de alas afiladas. Este mod lo que nos va a hacer es que nos va a aumentar la cadencia de fuego y nos va a aumentar lo que es también la velocidad. Entonces eso nos viene muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros todo el tiempo vamos a tener que estar en el modo de la última habilidad. Prácticamente entre más tiempo estemos nosotros así, nosotros vamos a ser invulnerables al daño y aparte de eso vamos a ejecutar un mayor daño cuando estemos en esta modalidad. Y para los arcanos aquí sí, yo les recomiendo precisión arcana. Si ustedes tienen precisión arcana y lo tienen al rango máximo, ustedes cuando disparen a la cabeza del enemigo van a tener un 100% de probabilidad de 300% más de daño en pistola, que justamente es lo que estamos necesitando a la hora de derrotar al hemocito. Este arcano nos viene muy bien porque como prácticamente el punto débil siempre va a ser en la cabeza, nosotros siempre vamos a estar disparando a la cabeza del hemocito y siempre vamos a tener ese 300% más de daño. En el segundo arcano que estoy usando es velocidad arcana. Lo que hace este mod es que al hacer daño crítico nosotros vamos a tener un 90% de probabilidad de 120% de cadencia de fuego más en pistola, que nos viene muy bien. Entre más cadencia tengamos, nosotros vamos a soltar más bala, podemos recargar más rápido otra vez porque es una habilidad que se recarga automáticamente, no tenemos que estar recargando la pistola y de esa forma nosotros vamos a estar haciendo más daño. Ok amigos, algo que también deben de tener en cuenta es que yo he quitado la habilidad primera de Titania y estoy utilizando la habilidad de Cevago que es Penumbra. De esta forma, con la fuerza que nosotros tenemos en esta habilidad de Titania, nosotros llegamos a un 69% de lentitud del enemigo. ¿Para qué nos va a servir esto? Simple y sencillo, que cuando el hemocito abra su boca, prácticamente nosotros vamos a tener todo el tiempo disponible para poder efectuarle todo el daño que se requiera para poder destruir cada una de sus cabezas. Es por eso que nosotros estamos utilizando la habilidad esta de Penumbra y automáticamente nosotros, como estamos en el aire, no vamos a agarrar a todos los enemigos y no vamos a gastar mucha energía. Incluso estando bajo del enemigo, podemos utilizarla para poder detener a todos los enemigos y poder matarlos de una forma muy fácil. Entonces, ahora bien, después que les he enseñado esta build de Titania, ahora vamos a pasar a la build de las armas. Ok amigos, aquí si para las pistolas, que son las armas exaltadas de Titania, que es cuando nosotros nos ponemos en la última habilidad que se hace más chiquitita, aquí si nosotros vamos a tener que invertir un poquito de formas. En esta ocasión yo tengo tres formas en esta build. Entonces, vamos a empezar con lo que es el golpe de avispa, que vamos a tener un 200% más de daño en pistola, que es lo que estamos buscando ahorita, difusión galvanizada, sacudida, munición patógena, carga incendiaria Prime, torrente letal, gámbito de pistola Prime y rompe objetivos Prime. Si ustedes no tienen las versiones Prime fácil, no hay ningún problema, pueden poner las versiones normales si todavía no han conseguido las versiones Prime y de siempre les va a funcionar. Otra cosa que si ustedes se vienen con Titania, les recomiendo que se traigan el elemento corrosivo y si pueden ponerle el elemento calor, recuérdense que el elemento calor es un elemento que tiene una bonificación en la reducción de la armadura de ferrita. Que recuerden que el Emocito tiene una gran cantidad de armadura, entonces lo que nosotros queremos es bajarle esa armadura para que nosotros podemos destruirla más rápido. Ahora bien, si en el squad de donde ustedes van de casualidad llevan un Oberon o llevan otro Warframe, por ejemplo un Ash, puede ser que les quite la armadura de un solo golpe, se va a quedar nada más a pura vida. Entonces en esa ocasión, ahí sí les recomiendo que la build se la lleven a Viral. Esta es la build que yo estoy utilizando a Viral. Casi es lo mismo, nada más que cambian algunos mods. Golpe de avispa, difusión galvanizada, congelar, pacto de augurio, munición patógena para que haga el complemento con congelador, prácticamente y estamos haciendo Viral. Torrente letal, gambito de pistola Prime y rompe objetivos Prime. Esta sería la build para llevárselo con Viral. Si en algún dado caso ustedes van con un Oberon para que le quite de una sola vez la armadura y hace que nada más a pura vida. Ok, una vez que le he enseñado la build tanto de Titania como la del arma exaltada, que es la que vamos a usar, la pistola, no vamos a usar la otra melee, la otra exaltada en este momento no, por eso no se las he mostrado. Entonces vamos a ir a hacer una misión para que vean cómo se comporta Titania con esta build que les acabo de mostrar. Ok, amigos, cuando ya estén aquí en la batalla, algo que sí yo les puedo recomendar es que ustedes se traigan un arma que sea así como la Nucor Cuba o como la Sikron Tenet. Un arma que ustedes cuando le peguen a un enemigo prácticamente le estarían pegando a los demás. De esa forma ustedes están garantizando no destruir estas vainas, que es donde van a estar saliendo todos los enemigos y nosotros necesitamos que estén saliendo. Una vez sale Lepantis, aquí yo les recomiendo, ustedes van a hacer, van a tirar penumbra y se van a poner en la última y de la habilidad de Titania y se van a acercar para poder reducirle el movimiento al enemigo. De esta forma ustedes están garantizando tener toda la probabilidad de pegarle al 100% en el punto donde tienen que pegarle. Si de repente ven que el efecto de penumbra no lo está afectando, simplemente ustedes aléjense un poquito y se vuelven a acercar nuevamente. De esa forma ustedes están garantizando que el penumbra se ejecute bien en el enemigo porque cuando destruyen una cabeza el elemento o el efecto de penumbra se pierde. Entonces simplemente ustedes se hacen hacia atrás y se vuelven a hacer hacia adelante para poder efectuar en el efecto de penumbra en el enemigo. Y recuerden que con el arcano de precisión arcana, como ustedes siempre están pegando en la cabeza, siempre van a tener el buffo activado. Y bien mi gente, ese ha sido el video de ahora. Espero que les haya gustado. Les traje esta build porque he visto muchísimas Titanias ahí que no hacen el daño que deben de hacer y a veces no saben cómo matar o cómo buildear para ir a matar al enemigo. Entonces de esta forma espero que les haya ayudado o tengan una idea más o menos de qué ponerle o de qué quitarle a las build que ustedes andan usando en este momento. Entonces espero que les haya gustado y si les gustó por favor les pido que por favor me regalen un like, que compartan el video a otro tema que ande buscando cómo hacer o cómo matar al enemigo. Entonces ya tienen esta build para que ustedes la puedan ejecutar y espero que puedan farmear muchísimo. Entonces no olviden por favor suscribirse y espero verlos en el próximo video amigos. Cuídense mucho. Bye.